En uso de la palabra, la diputada Sabrina Akmechet. Muchas gracias, señora Presidente. Señor Jefe de Gabinete, usted la semana pasada compartió con el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia. Usted estaba sentado ahí junto a él cuando él expresó que existe en la Argentina hoy un abuso desmedido por parte de la prensa. Me preocupa esta declaración especialmente toda vez que cuando nosotros vemos informes y monitoreos de la libertad de prensa como el que publicó Fopea sobre el 2022, han sido los funcionarios nacionales quienes más han atacado a periodistas. Como Jefe de Gabinete, usted tiene a cargo la Secretaría de Medios y Comunicación y me interesa especialmente saber qué opina usted sobre los dichos del Presidente, ya que como en ese momento se mantuvo en silencio, querría darle la posibilidad de aclarar porque me parece realmente grave que desde el máximo cargo de la Nación se esté hablando de un abuso desmedido de la libertad de expresión que está asegurada constitucionalmente. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.